y bienvenidos una vez más a cuphead, vamos a darle a esta señorita del mar, lo que se merece ok, se fue por un pescado que me avienta cosas homing Ok, ya entendí como funciona eso La señorita del mar que se merece unos Bombazos en la cara Ok, esto no me gusta Sí, esta es una nueva clase de waifu que no conocía Uy, qué mal Me encanta como la transforman Ah, claro Muérete Claro, las mendigas ¿Cómo las puedo vencer fácilmente? ¿Con el ex de la... ¿De la bomba? Bueno, ya veremos Hola Fácil de esquivar una vez que sabes cómo funciona Gracias No Ah, de nuevo Con uno de vida no puedo Temprana etapa Hola, hola Mientras más lejos de ella esté, cuando invocas a los fantasmas, mejor ¿Qué es? ¿Es una sirena? ¿Alguna raza misteriosa? Ay, me pegué con un pescado Qué torpe Ok Bien, bien, bien Muy bien ahí Muere Ah, maldito Cómo lo odio Al méndigo caballo Este troll Ahí está Pierde el pescado Y era de transformarte Qué gracioso No, no deja de hacerme gracia Ah Ah, no otra vez No otra vez No otra vez Tengo que hacerle daño a ella, ¿no? Porque mantenerme dándole estas cosas Ah, no Malditas porquerías Ah, no, 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 no Ok, 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 ok Mientras me concentre En solo disparar Ay, no es cierto Que es un auto-scroller Ok Ya entendí cómo va esto Hola, hola Otra vez ¿Qué vas a hacer? Es sencillo de esquivar Y puedo aprovecharlo bastante Ay, en serio No vale la pena Arriesgarme tanto Para hacer tanto daño ¿Sería tanta gente Le debía dinero al diablo? Bueno, ¿le debías algo? Agh Uh Uh Ah, ese sí me pegó No importa Puedo afectar uno Pam, 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 pam Ay, en serio Ok Ya transformate mujer No manches Creo que esa es la combinación Más este Más peligrosa de todas Los El caballo ese horrible Y los fantasmas de la boca Ok, ¿qué vas a invocar? Un caballo Y los fantasmas Uh Complicado, complicado ¿Pescados? No, ese es objeto Quieto, quieto Que hay que esquivar con cabeza Muere, muere, muere Ah Buena combinación, eh Wow ¿Qué cantidad de daño me hiciste? Desgraciada, maldita No sé No acabo de dejar de dar risa a eso Estoy seguro Quieto Ok, aquí Ya descubrí cuál es la La táctica Y es Simplemente mantenerse disparando Y esquivar, obviamente Sin que te peguen Uf Here goes ¿Un directo pescado? Qué loco La, 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 la Sencillo Ok ¿Con qué lo vas a combinar? Con estúpidos fantasmas Horribles Ah, maldito Jejeje Ay, ahora no De esos sujetos Horribles Ah Ok, esta combinación No es tan mala Muere, 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 muere ¿Podrías transformarte ya? Mmm, fantasmas No No, soy familiar Con los patrones De los Ok Con los patrones De Son los patrones De los Pescados Creo que es lo que más Me cuesta Ah, no, 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 no Es lo que más me cuesta Este Predecir Como no los he visto Lo suficiente Ah, maldita Ah Debe haberme hecho pequeño Bueno Ok La parte de auto-scroller Ay, ay, ay No, no, no Ah Ok Es que no sé Si le tengo que hacer daño En su última parte Hola, hola Mmm No No vale la pena Si quiere intentarlo Con tan poca vida A ver ¿Qué tal se suena así? Supone que las bombas Ozan más daño, ¿no? Ah ¿Qué? Concéntrate, maldita sea Ok Ok Dale, 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 dale Perfecto Empecemos con un poco de eso Ok 3-2-3-2-3-2-3 Oye Muerte Ok, este no es tan complicado Vale Y ya, ¿no? Y ya, ¿no? Oh, no Le di chance de sacar otro guatrón Ah No Me di cuenta Bueno Ya la transformé Con un Con un super Y no me di cuenta Oh Interesante Ay Si le puedo hacer daño Ok Hay que mantenernos a distancia prudente de esto O de esta mujer En todo caso Para Tratar de evitarlo Uy No Las mendigas calaveritas Ay Estaba tan cerca No sé Ok Probablemente por ese patrón extra que tuvo que hacer Bueno Ahora veo que Cuando esté cerca de transformarse Meterle un No 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 Maldita sea de esta combinación Meterle un Super está bien Ay Ok Esta combinación no me gusta Ya se va a transformar, ¿no? Si Es que la transformación no me deja hacerle daño No está bien La Uy Muchas ánguilas Muchas ánguilas Hay que limpiarlas unas cuantas Ya la había transformado, ¿verdad? Si Ah Maldición Ok Vamos de nuevo Una vez más Estas waifus Que luego no se dejan No entiendo No entiendo por qué Solo me atacó con el pescado Pero bueno Muy mala posición ¿Qué vas a sacar? Que no sean fantasmas Ok Es esta cosa Que no me gusta Tampoco Ay Ay No Manches Muere 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 Maldición Otra vez Aquí vamos Con los problemas De ánguila Ay 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 Otra vez Justamente a la hora De transformarla Me muero Es un problema esto Pues me está tomando Un minuto por intento Más o menos Ok Esta es una de las Combinaciones más sencillas Ay En serio Primero lo digo Y primero me pasa Ok Necesito los parries De aquí Ay En serio Ok Ahora es cuando Tengo que Juntar la explosión Máxima Uy Es esta combinación Vamos Si se puede Creo que ese es Uno de esos jefes Que me va a costar Un capítulo Completo Ay 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 Estoy pensando Si debería de cambiar Los controles Otra vez Para hacer esto Más efectivo Probablemente Sí Ah Santa Munga Vale ¿Qué vas a hacer? Ok Caballos ¿Y qué más vas a hacer? Muy malo Ok Muere 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 Ok Carga el super Sin querer Vamos Vamos Uh Ok Ok Voy a utilizar El El super Aquí A ver A ver si Así podemos Pasar rápido De esta fase Que es la más difícil De las tres Ah No 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 Perfecto Es que quisiera Poder destruir Esas mendigas Burbujitas Ay Ay Cuidado Muerte ya Eso Ay pobrecita Su cara toda triste De ya valió Ok Me tomó más de lo esperado Pero lo hicimos en un capítulo Y aún podemos ir a ver más Eh Una A Siento Oye Me fue muy bien Me fue muy bien Se acabó la calificación ¿Quién le diría? ¿No? Bien Vencimos a la waifu marina Ahora ¿Qué sigue? ¿Qué será? ¿Qué será? Ok Ya tenemos todos los de aquí ¿No? Clara Calamaría Calamaría Chas Qué mal juego de palabras El teatro Hola amigo So Ludwig Has been filling Your mug With his Less Mordrible Ah Me falta el robot Por cierto Ludwig está llenando sus cabezas Con quien sabe qué Sigan hablando Con ese tonto Y pronto No entendí bien No entiendo bien Esa frase No digan que no los advertí Supongo que está hablando Del sujeto de acá En serio No puedo pasar Tengo que Tengo que ir a vencer al robot Porque eso no está abierto Quiero descansar ahí Ok El robot Tengo entendido Que es bastante complicado Bastante Bastante Complicada Ah Pude haberme bajado por aquí Ah Ok Los manqueos de movimiento Están brutales Esta semana Young George A ver Vamos a ver Si Tengo entendido Que este es de aviones Y que es difícil Difícil Con ganas Así que Vamos a ver Ok Es aquí Ok Si hay clásicos enemigos Que escalen En una dirección Ok El maldito rayo Lo protege De los disparos Ok Eso está bastante sencillo Ahora donde le tengo que pegar Ah La antena Ok Que ya sepan La barra de vida Es del Monito este Del que es como El doctor Doctor maquijero Uy Estas cosas Me van a empezar A fastidiar Ah Maldición La antena Es lo principal Si La antena Es lo principal Vamos a ponerse un ángulo bueno Ok Se abre mucho Más de lo que yo esperaba Si le puedo pegar A lo de abajo Ah También le puedo pegar a eso Creo que Me combina más Hacerlo incluso De ese De la puertita De abajo Primero Ok Primero la antena Si Definitivamente Primero la antena Vamos a alternar Entre la antena Y la parte de abajo Solo le hace un Solo le registro un golpe Que asco Ah Ahí están dos Oh Pero eso De dos Algo peor Ok Bueno Tal vez no está peor Mala idea Mala idea Mala idea Seguramente Ok Ahí está el corazón Veo un Uy ¿Qué pasó? Ok Esa es la primera fase Ok No hay bronca Sí Definitivamente Ese orden No está bien Les digo No lo vamos a pasar Aquí Obviamente Pero Ay Ay Vale Vale Dale mucho Super Pero sí No Los supers No No convienen A dedicárselo Solo a la A la antena Bueno Un último intento Antes de terminar Este capítulo Vale 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 Claro Se comen Mis bombas Maldición Maldición Ok Eso está muerto Ahora Ay Estas cosas de abajo No ¿Qué pasó? ¿Por qué me pegó? Dale 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 Uuuu Madre mía Ok Complicado Bastante complicado El robotcito Ya veré Cómo Vencerlo Fácilmente Pero bueno Se nos acabó el año Uuuu Qué mal Bueno Como sea Ya saben Aquí les dejaré Cositas en la pantalla Déjenme un comentario Qué les pareció Este vídeo de hoy Dejen me gusta Si les gustó Suscríbanse Para ver lo que sigue De esto Y ver cómo Vencemos a ese Maldito robot Horrible y asqueroso Tal vez Y siganme Gracias Los links están En la descripción Nos vemos Al próximo capítulo De Cuphead Que probablemente Es el próximo año Ya no sé Ni cuándo Con qué fecha vivo Pero bueno Como sea Corte